Hoy es domingo, hoy es vídeo de preguntas y respuestas y vamos a hablar de uno de los chicos del momento. Vamos a hablar de Daniel Maldini, el hijo de Paolo, el nieto de Cesare y el jugador del Milan. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, Corazzi, Ragazzi, Forza. Soy Calcio, toca vídeo de domingo, vídeo de preguntas y respuestas. José, nos vestimos de Soy Milan, como él suele gustar. Sí, él suele decir. Él suele decir la gente, pero vamos a hablar de cinco equipos diferentes o de muchas cosas, pero la principal es hablar de Daniel Maldini, que nos lo ha preguntado mucha gente. Al final, bueno, ahora lo vamos a profundizar en ello, pero es un chico del que merece la pena entrar, porque tampoco se ha escrito mucho, tampoco le hemos visto un partido con el primer equipo, le vimos en la pretemporada, ahora vamos a profundizar. Porque la pregunta es de Nicolás Gersi Ficalo, que nos dice, amigos de Soy Calcio, ¿pudieran hablar de Daniel Maldini? Daniel Maldini, por lo que tengo entendido, la rompió en el Primavera y lo subieron al primer equipo. Pero no sé si sea tan bueno como para hacer eso o es que le ha ayudado el apellido Maldini. Yo creo que de hecho hay que matizarlo de que la rompió con el Primavera porque tiene trampa. Sí, porque no lo la ha roto. A ver, la verdad que, a ver, vamos a hablar un poquito de Daniel Maldini. Es un jugador que en el equipo sub-17 y empezó a entrar en dinámica con el Primavera. Sobre todo dejó muy buenas actuaciones, pero porque tiene un disparo de fuera de área, tuvo una calidad increíble. Y muchos highlights de goles de falta. Exacto. Veíamos muchos highlights de goles de falta porque le pega de una manera brutal. El problema está luego verlo en dinámica de juego. Un jugador muy verde para el Primavera. Estamos hablando de que el Primavera son jugadores de 17, 18, 19 años, incluso hasta de 20. Pero es que sí que es verdad que está verde. También es cierto que está en una de las canteras que era del Milan que más olvidadas están. Peor están haciendo las cosas. De hecho, bajó a segunda división y está en segunda división actualmente el Primavera. Y es un jugador que puede jugar por dentro, puede jugar una banda y que sobre todo busca ese juego interior una y otra vez. Sí que es verdad que tiene alguna cosa que otra. Pero es que ahora mismo es obvio que ha hecho la pre... ha debutado porque es el hijo de Maldini. Está aquí por el apellido. Sí. O sea, no queremos decir que va a ser un jugador malo en el futuro. Igual aprende cosas, quiero decir, madura, se convierte en un jugador más completo y puede llegar a ser un jugador cada carrera en la serie. Obviamente. A día de hoy y a día de mañana seguro que también no va a ser Paolo ni Cesare tampoco. Son dos leyendas absolutas del fútbol italiano. Bueno, Daniel, pues no va a serlo. Es muy difícil. Sí. Y hizo la pretemporada con el Milan en verano porque obviamente ayudaba su apellido. Y debutó el otro día porque ayudaba su apellido. Es una forma también de devolver un... darle un subidón anímico a la afición. Es que es eso. Pero no es un jugador que vaya a sacar las castañas del fuego, yo te diría, en los próximos tres, cuatro años. No está ni para leer. Yo creo que ahora mismo es donde le podríamos poner a prueba en la primera división de la Liga Primavera. Pero es que para llegar al primer equipo, ni de broma, está verde, no. Lo siguiente. Así que la verdad que Maldini está ahí por el apellido. Si de verdad, si se apellidara Daniele... Cutrone. Cutrone. Bueno, es que entonces ya estaría crucificado. Pero entonces sería Daniel Cutrone. Ahora mismo no estaría, vamos, ni para pensar en el primer equipo. Es que está excesivamente verde. De hecho, hay dos chicos en la cantera del Milan. Unos Brescianini, que tienen buena pinta para el centro del campo. Que también ha hecho pretemporadas con el Milan. Ha ido convocado. Y nuestro querido Tomaso Povega, que está en el Pordenone cedido. Que también tiene muy buena pinta. Y que ya se habla de que de cara al futuro el Milan quiere darle minutos. Porque lo está haciendo muy bien en Serie B. Así que bueno, de momento mucha, mucha calma con Daniel Maldini. Pregunta de Alejandro Villegas. Y dejamos el Milan y nos vamos a la Juve. Juve y un poquito de Boloña. Porque nos pregunta, viendo la fragilidad y que ya está cerca de cumplir 30 años. Si en verano hay una oferta interesante por Douglas Costa, ¿lo venderían? Y después de venderlo, ¿ficharían a Al Solini para sustituirlo? Lo dice porque es el rumor que está sonando. Aunque hay que anticipar que el director deportivo del Boloña esta semana dijo que el precio de Al Solini era en 70 millones de euros. Ahora igual que le vale 70 millones de euros. Bueno, Al Solini recordamos que es cantarano de la Juve. Que estuvo seguido el año pasado en el Boloña. Y que lo ficha el Boloña por 17 millones. Está jugando bien, está jugando muy bien. Y al final, bueno, pues no necesitan dinero. Están en su... Pueden pedir lo que quieran. Sí, a ver. Al Solini yo creo que todavía le quedan por quemar etapas. Para que, por ejemplo, se crea... Se parezca a Federico Chiesa o lo que fue Federico Bernardeschi en su día. Un jugador que ya sea total, que sea muy completo en diferentes cosas y que tire del todo el Boloña. Creo que todavía le falta un paso para llegar a ello. Y creo que mantenerse en el Boloña puede ser la mejor opción para su futuro seguro. Porque es la estrella del equipo y al fin y al cabo van muchos balones hacia él. Yo, para responder primero a la primera pregunta, no vendería Douglas Costa. Primero, porque puede ser una gran opción para ser titular. Pero es que de revulsivo es que solo tiene muchos partidos. Y sobre todo es un jugador muy importante. Así que yo me quedaría... Porque es que pocos jugadores se me ocurren hoy en día que sepan agitar los partidos tanto como Douglas Costa. Cuando dice Alejandro llegaría una oferta interesante. ¿Qué oferta interesante puede llegar por Douglas Costa? ¿Es que yo lo vas a vender por 20, 25 millones de euros? No. Yo creo que ahora Juventus... Sí, pero tú crees que alguien va a pagar 60 por... Por eso te digo que esa oferta no va a llegar. Claro, entonces yo creo que como mucho alguien pagaría 20, 25 viendo la edad y viendo la fragilidad de la que hablaba Alejandro. Entonces, a la Juventus viendo el poderío económico que tiene. Que es cierto que tiene que cuadrar balances en algunos temas. Pero ya lo hizo con Cancelo, por ejemplo. Mejor que darte a un jugador de este estilo que venderlo por 20, 25. Es que si fichas a un nuevo Douglas Costa te va a costar un dineral por lo que le aporta. Pero bueno, esa es nuestra opinión. Sí, a ver, a no ser que... Hemos hablado aquí muchas veces de su puesto de que fichan a Pogba. Y que tengan que cuadrar cuentas y que tengan que hacer ventas. Pero vamos, Douglas Costa yo creo que no sería uno de los ejemplos que sería para hacer caja, vamos. Seguimos en la Juve, porque la pregunta de Jon Snow es sobre un jugador de la Juventus. ¿Cómo ven el presente y futuro de Rodrigo Bentancur? ¿Estará para ser titular importante en la Juve en el futuro o tendría que salir para consolidarse? Abrazos desde Uruguay. Tengo que decirte que con Bentancur nos pasan cosas en redes sociales. Y es que es un jugador que hay gente a la que le gusta mucho, por ejemplo, a ti te gusta mucho. Pero hay mucha gente también que piensa que no tiene nivel para Juve y que piensa que no aporta nada al campo. Entonces es un futbolista difícil de leer, yo creo. Sí, sí, es cierto. De hecho, yo creo que no va a triunfar en la Juventus, pero creo que se merece triunfar en la Juventus. Es decir, el nivel que dio la temporada pasada, pero es que lo que está dando esta... Porque, por ejemplo, tiene el error contra las Verona y se ha hablado más que del rendimiento que lleva a los cinco últimos partidos que estaba jugando muy bien. La verdad es que no tiene ningún cartel Rodrigo Bentancur y creo que le va a costar mucho ser titular y quedarse en... De hecho, si es que... Y esto hay una noticia en Italia de que Samy Kedira en cuanto vuelva a ser titular. Pero ¿cómo puede ser titular si Bentancur está jugando muy bien el fútbol? Está jugando, pero vamos, de locura. Igual juega Kedira y Bentancur al lado. Vamos a confiar en eso. Ah, bueno, vale. Y se cargan al francés. A los franceses. A los franceses. Bueno, si se cargan a ellos, vale. Pero, vamos, es que Bentancur ahora mismo está... También le está perjudicando al final, que es el único que está al nivel. Porque Pianic está muy bajo de nivel. Exacto. Y los franceses, como dices, no están. Por cierto, le han preguntado a Sarri que si... Bueno, le he preguntado hace una hora a Sarri que si se ha manejado la opción de meter a Pianic de Mechala. Dice que ni de broma. Que la mejor posición para Pianic es el pivote. Bueno, es que si no, ¿quién va a poner? Es que tampoco tiene otra cosa para poner de reyista. Bentancur. Porque se habló de Raviot. Bentancur, que dirá... Tiene un problema. Tiene un problema. Hay Juventus en el centro del campo, como hablábamos en el vídeo del otro día, que sacamos con Miguel Quintana y que os dejamos aquí arriba, a ver si lo consiguen solucionar. Pregunta interesante de Jaime Ortega Ramos. Y nos presenta una duda. Respecto a los proyectos deportivos de los equipos de media tabla, como están ahora mismo Parma, Sassuolo, Torino, Fiorentina... Equipos que aspiran a jugar en un corto o medio plazo de tiempo en Europa, entiendo. ¿Cuál les convence más? Ya sea por plantilla, dirección técnica, masa salarial, de los gerentes, etcétera, etcétera. O sea, ahora mismo tenemos que elegir entre un equipo que está intentando aspirar a meterse en Europa. ¿Tú con cuál te quedarías de esos proyectos? Yo, por ejemplo, me gusta mucho... Me gusta mucho el del Parma y el del Bologna. El Parma... Me la has quitado. Yo voy a ir por los rosos-blues, sí. Pues me quedo yo con el Parma, con los Crociati. A ver, yo creo que tiene mucho mérito lo que están haciendo. Al final es cierto que es un histórico, que tiene una gran afición, que tiene un estadio interesante como es el Eno Tardini. Una tradición detrás. Pero estuvo hundido en la miseria cuando quebró. Y consiguió volver. Lleva dos años consecutivos en la miseria. Dos años haciéndolo muy bien. Económicamente se está reforzando. Tiene un gran técnico como es Roberto Daversa. Y aunque tiene muchos jugadores que están cedidos o que hay una obligación de compra o opción de compra que todavía no han ejecutado. En el caso de Kulusevski, en el caso de Luigi Seppe, en el caso de jugadores como Inglese, como Alberto Grasic. La mayoría desde el Napoli. Yo creo que la idea o la dirección que está tomando el equipo es la buena. Está gustando mucho porque, además, no tienen urgencia por fichar bien. Lo que hacen es, esperamos nuestro momento, y llegan oportunidades de mercado Bruno Alves, Luigi Seppe en portería, llega Darmein, Darmein de un Manchester United, que lo querían los primeros de la liga. Llega Kuchka, que era un jugador que estaba perdido por ahí. En Turquía. En Turquía. Y que jugó lo importante, un yerbiño. Que antes, ¿quién iba a pensar que podía llegar a yerbiño? Que al final se queda, ¿no? Y que se queda, que ha pedido perdón. Oh, me tengo que pedir perdones. Y Cornelius, que yo creo que es un gran jugador y muy valioso. Y luego está completando las otras plazas con jugadores que dan el rendimiento, pero que no son oportunidades de mercado. Y cuando llegan a su oportunidades de mercado, aparecerá el Parma. Me está gustando mucho. Yo aún así me quedo con el Bolonia. Creo que es un equipo que está optando por jugadores jóvenes, que son, sí que es verdad que son apuestas, pero ya están medianamente consolidadas. Los Pulgar, Nico Domínguez, ya hemos visto que están muy preparados para jugar en el Bolonia, Orsolini, que le tuvieron cedido para meterlo como prueba, y al final han fichado. Sansone y Soriano, que eran jugadores que estaban muy consolidados anteriormente. Sí, es mezclar jugadores jóvenes con jugadores veteranos. Exacto, Musa Barro, Rodrigo Palacio, que es una locura como está jugando ahora. Yo creo que además está tocando mercados como el que te gusta a ti, que es el belga, tocando mercados... Más baratos. Más baratos, pero saben que son jugadores buenos. Así que me está gustando mucho el Bolonia. Creo que no puede haber nadie mejor en la dirección técnica como Sinisa Mihailovic. Y que además van haciendo un trabajo que van progresando, y ojo, porque están revalorizando los jugadores, y por Orsolini hemos dicho que piden 70. Ahí está. O sea, ese es el mejor ejemplo, ¿no? Lo fichas por 17 y lo quieres vender por 70, igual nadie te lo compra. Pero bueno, ya tener esa mentalidad es positiva. Y por cierto, la Fiorentina me gusta mucho con Rocco Comiso. Están diciendo limpieza. Está sacando jugadores de la cantera, y oye, yo creo que en unos años sí que podemos ver otra Fiorentina. Yo creo que este verano va a ser un verano importante. O sea, a ver qué pasa, a ver si de verdad apuestan por un gran técnico y por fichajes de nivel. Última pregunta de Michael Norris Fernández. ¿Cómo es que Atalanta y Lazio meten tantos goles en la liga más defensiva del mundo? Más que Juventus, por ejemplo. Y Atalanta tiene más goles que muchos equipos líderes de otra liga. Hemos elegido la pregunta de Michael Norris, porque obviamente la etiqueta de la liga más defensiva del mundo, yo creo que mucha gente ya lo sabe, pero por si hay alguien que todavía tenía puesta la venda, pues hay que quitársela, porque es que el calcio, todo el tema del catenaccio, del libero, eso ya son cosas del pasado. O sea, es que ya no... O sea, es que hemos visto jornadas en las que hay miles, un montón de goles, no hay ceros a cero. De hecho, hace poco había una jornada en España, que eran los... no sé cuántas semanas fue, pero los tres, cuatro primeros partidos de domingo, cero a cero todos. Sí, verdad. Y en Italia unas exhibiciones de goles, unos equipos que juegan muy valientes, carrileros que juegan prácticamente como extremos, es que al final las etiquetas hay que quitarlas. Eso es lo principal, quitarle etiqueta, y más en el caso de la Atalanta, por ejemplo, la Atalanta es un suicidio táctico, que está saliendo bien, pero es un suicidio táctico, es decir, abandonar las posiciones, se cogen y se van a presionar uno con uno a cada jugador, es que al fin y al cabo se mueven como está el rival asentado, luego y meten goleadas como 0-7, como 5-0, es que es un equipo buenísimo, y luego está la Lazio, la Lazio que cada vez está siendo más valiente, yo creo que no es un suicidio como la Atalanta, es un proyecto que yo creo que en la manera de jugar es parecido, pero con la diferencia de que va un poco más calmado, no se va con todo el equipo a presionar el campo contrario, pero bueno, la verdad que son dos grandes equipos y que ojalá quitemos ya esta etiqueta de por fin. Estamos viendo a muchos equipos jugar con defensa de 3, y nunca mejor dicho, no defensa de 5, defensa de 3, porque es que los carrileros son prácticamente extremos, fíjate hasta en Udinese, que en Sema es uno de los mejores regatadores de la liga, o sea, un jugador que juega súper avanzado, en el Elas Verona, que hablamos de ellos el otro día, dos jugadores que tienen mucha presencia arriba y que les permite jugar con 3 centrales, tener prácticamente 2 media puntas detrás de los delanteros, que al final vemos muchas cosas, además de una riqueza táctica increíble. Eso sí, somos los precursores en táctica, eso está claro, y que sobre todo yo le preguntaba a gente que ve todas las ligas cuál es el más divertido este año y dicen que la sería. No hay duda alguna. Y lo que nos vamos a divertir de aquí a final de año, ya sabéis, para acabar la temporada, también nos quedan muchas preguntas y respuestas, pero si queréis que vuestra pregunta aparezca en el siguiente vídeo del siguiente domingo, déjanos aquí debajo en comentarios vuestra pregunta, la seleccionaremos y os responderemos el próximo domingo. Suscribiros al canal, activad la campanita y darle like a este vídeo. Gracias.